Carlos Anel y Cristian Camilo Díaz El futuro de mi compadre en Caracas Yo reconozco que a veces se me va la mano y pego Que las mujeres han sido la debilidad en mi vida Y te confieso que a veces se me van los ojos en la belleza Y el corazón palpita alegre y vuela y vuela Pero pienso en ti y todo pensamiento malo se tiene que ir Porque luché bastante para conseguirte a ti Y esa locura de querer fallar no es para mi Porque tengo en ti todo lo que buscaba y por lo que me perdí Una cara bonita, un cuerpazo y un reír Y esa semilla que un día en ti siempre son mi vivir Aunque las calles estén llenas de mujeres lindas Yo tengo una, tú eres la más linda Aunque las calles estén llenas de porte de reina Yo tengo una, ya tú eres mi reina Tú eres mi reina bonita Tú eres mi reina preciosa Aunque las calles estén llenas de mujeres lindas Yo tengo una, tú eres la más linda Aunque las calles estén llenas de porte de reina Yo tengo una, ya tú eres mi reina Compadre Margeles, así tiene Rafael Navarro, Avera, en Washington, DC Para mi gobernador, Enrique Maestre Tony Pastrana y Richard Peña Aquí estamos Para que dudas No dudes que tú sabes bien Que yo te quiero Que mi fortuna me la puso Dios Un día en tus manos no tengas miedo Que yo puedo ir y venir sin un pecado Que hay un noveno mandamiento Que se respeta Solo pienso en ti Aunque haya mil lugares a donde tenga que ir Siempre estoy de regreso para estar cerca de ti Es mi destino adorarte así Lucho por ti, todo es para ti Aunque cambie el paisaje y todo se ponga gris Cuando un amor es grande se aguanta para seguir Si Dios me dijo que nos traiga el fin Nos traiga el fin Aunque las calles estén llenas de mujeres lindas Yo te goda Yo te goda Tú eres la más linda Aunque las calles estén llenas de porte de reina Yo te goda Ya tú eres mi reina Solo pienso en ti Y todo pensamiento malo se tiene que ir Porque luché bastante para conseguirte a ti Y esa locura de querer fallar No es para mí Aunque las calles estén llenas de mujeres lindas Yo te goda Tú eres la más linda Aunque las calles estén llenas de porte de reina Yo te goda Tú eres la más linda Tú eres mi reina Porque tengo en ti Todo lo que buscaba y por lo que me perdí Una cara bonita, un cuerpazo y un reír Y la semilla que un día en ti se enrede Son mi vivir Aunque las calles estén llenas de mujeres lindas Yo te goda